Les haga todo el favor y el honor de hacer la inauguración de parte de aquí de los anfitriones y de la zona escolar. ¿Cómo amanecieron? Bueno, pues antes de inaugurar me gustaría dirigirles unas palabras porque me emociona mucho cuando vengo a una escuela y veo que realmente hacen los honores a la bandera con mucho respeto. Entonces para mí es muy importante y dice mucho de una escuela, dice mucho de sus maestros, dice mucho de todas las personas que colaboran en las escuelas que hoy tenemos aquí. Y de verdad los felicito, felicito mucho al escolta que lo hizo perfectamente bien. Veo que son jóvenes que tienen respeto por sus emblemas patrios y de verdad les vuelvo a repetir, eso es muy importante, muy importante que le tengan ese respeto a la bandera y a los honores a la bandera. Es verdaderamente importante porque son fundamentales en nuestra vida. Felicidades. Y bueno, sin más preámbulos, siendo las 8 con 20 minutos de la mañana, damos iniciados estos torneos deportivos de las secundarias aquí en Río Verde, la capital del mundo. Felicidades y muchas gracias por la invitación. Felicidades y muchas gracias. ¡Gracias!